Estas vas a actuar por aquí, si te vas a actuar No traemos nada, todo está bien Dime que te traes Por acá es lo que hay El futuro es de nosotros, otros van quedando por ahí Una fórmula Para estas vidas de fórmulo Tú escóndelas Dos dedos en los puntos El que tal oficial Yo me llamo Adán Vengo con estas chicas y este es mi compa El alemán Nos conocen en la ciudad En el país si tú se fueras Dígame de qué manera Le explico que solo hago tracks Me dedico solo a hacer Yo sé bien lo que es ilegal Le regalo ahorita una foto Pa' que después vea que transa Me gusta mucho la moda Pero no traemos nada Casi igual que con el alcohol Tres años, nueve meses y nada Soy honesto en lo que diga Como esto lo voy a inventar El norte soy de Nuevo León De la ciudad en T.Y Casi todos los fines Nos ver andando en rines Ya verás salimos a dar toquines O en el aire O en el aeropuerto Me caile Lo que digo es cierto No hay mal te equivocaste Comprendelo Ahí si te encontraste Unos clones pues préndelo D.V.T. Arme E.L.S.T. D.M.T. M.M.A.H.C. Tú estás bien Tú estás bien No te preocupes Tú estás bien No traemos nada Tú estás bien No te preocupes Tú estás bien Oh y ya déjese de juegos Y dígame Cuanto es Que mañana Tengo un vuelo Directo a Los Ángeles Tenemos que irnos, se nos hace tarde Está bien por aquí oficial, sobre es cuanto es que se arme Que estas chicas van a darme, mi despedida para motivarme No, no, no deja de celarme, que quiere encarcelarme Por high, por high, por high, por high Ya le dije a mi poli, no traigo mota ni tampoco molly Solo creo que Zara, se la ha visto por Goody Junto con un tal Eric, Aleman siempre ready Ya se lo dije a mi sheriff, soy rapero, no vendo peri Conozco a B-Bulls y Bullterries, bien prendidos como la Keri Y nos topan en toda la city, es por buenas rimas, no por vender weedy Quizá también por uno que trae graffiti, solo tomarme una feria es lo que quiere Yo solo quiero que esta güera se enguere, y por nada dejaré que se entere Que, que, que Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Gracias por ver el video.